¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una mesa más, como todos los miércoles en nuestra mesa de turismo. Hoy vamos a tratar un tema realmente interesante y para eso tenemos a expertos que nos van a hablar sobre este tema, cómo atender la salud mental en el ámbito laboral en estas fiestas navideñas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la sede de Cancún Channel y para tocar el tema está con nosotros y agradezco mucho que haya aceptado la invitación a la psicóloga clínica Carla Rodríguez Hornelas. Muchas gracias, encantada de estar aquí. También el psicólogo organizacional, el psicólogo clínico Emanuel Álvarez del Castillo Cervantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi amigo, gracias por estar aquí, a Miguel Sánchez, es periodista y también su última carrera en psicólogo organizacional. Así es, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues este tema, Miguel, psicólogos, es sumamente interesante ya que estamos en estas fiestas y de repente no sabemos cómo tratar la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, básicamente la depresión es un estado emocional muy importante, muy difícil de tratar, importante reconocerlo sobre todo y en estas épocas de fiestas sobre todo. Hay algo que se conoce como el trastorno afectivo estacional y esto es justamente el efecto que tienen estas fiestas que pueden ser navideñas, pueden ser cumpleaños de alguna persona que ya no está. Son momentos específicos en donde las personas abordan todas estas reuniones familiares, reuniones festivas y provoca un gran efecto emocional en las personas. Y la depresión como tal tiene un contexto es un poco diferente, pero sí se refleja en melancolía, en tristeza profunda y eso hace que efectivamente las personas cercanas a esta fecha pues tengan estos cambios repentinos en su época. Psicólogo, ¿cómo podemos anclar este tipo de tema con la empresa turística? Ya que vivimos en un destino pues donde muchos trabajadores en esas fechas se van a trabajar todo el día, 24, 25, 31, se la pasan trabajando en vez de estar con sus familias. ¿Cómo les llega a afectar? Fíjate que nosotros vivimos una situación bien particular en el estado de Quintana Roo, sobre todo efectivamente por el ámbito turístico. Las fiestas decembrinas pegan emocionalmente de manera general porque haces un recuento de muchísimas cosas. No nada más es, como decía la psicóloga, no nada más es la situación de las fiestas familiares. Es un momento en el cual diciembre, finales de diciembre, la gente hace un recuento de su vida. Y está arrastrando todas sus... ¿Qué fue lo que yo me propuse a principio de año? ¿Qué no logré? ¿No? Y entonces en esta parte de las cuestiones de que no logré, las situaciones familiares, haces un recuento de todo lo que hiciste en el año y además vivimos en una entidad en donde tú ves la gente que llega como turista, pues llega para pasársela bien, para festejar con sus familiares. Y tú eres simplemente un elemento que va a servir para que ellos estén bien. Entonces es como estar viendo la felicidad del otro, en la cual yo tengo que ser partícipe, tengo que poner una buena cara. Y además tengo que poner una buena cara, ser servicial. Claro. Y de repente obviamente eso me va a provocar el hecho de que yo pueda ver atrás de mí qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo generé, qué fue lo que sí cumplí y qué fue lo que no cumplí. Porque finalmente es lo que estábamos hablando hace un momento. La gente que llega a vacacionar va a llegar con una situación positiva. Todo me salió bien, termino bien el año, todo es maravilloso. Y yo de repente vuelto a mi casa y digo, yo no estoy tan maravilloso, yo no estoy tan bien. Luego termina el 24 y llego a mi casa de venir en un motel, un palacio con todo y llego a asumir de vivienda y dice, ¿qué he generado? ¿Por qué tengo eso? Y eso obviamente provoca un impacto muy importante en la parte social. Ojo, es importante poder definir que mucha de la población de Cancún es una población flotante. Entonces también lo cierto es que mucha gente que trabaja en el ámbito sobre todo hotelero, sus redes sociales, o sea, su parte familia no la tienen aquí. Entonces, digo, finalmente es un impacto muy importante en lo que es la salud emocional, que es finalmente de lo que estamos hablando. Miguel, en tu plano periodístico y ahora como psicólogo organizacional, ¿cómo tú manejas esta situación y qué has detectado en el poder de tu vida profesional? Bueno, tal como comentaba Emanuel, sí son épocas o es una fecha muy especial diciembre para los trabajadores del sector turístico. Incluso el Centro de Integración Juvenil comenta que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores turísticos son los más afectados en el tema de depresión y de estrés. Tanto así que aquí en Cancún y en Riviera Maya se está dando un problema muy fuerte, que son las adicciones, que finalmente ellos buscan un escape, un escape, ¿qué hago con este estrés, con esta depresión? Y comentaban que al menos el 60% de los trabajadores turísticos saliendo de su trabajo se van a la clásica chela, a la cervecita, pero eso es diario. Entonces ya se convierte en una adicción. ¿Y qué pasa muchas veces de la chelita? Pues necesito algo más fuerte y se pasan a la marihuana, a la cocaína. Y todo esto también está afectando el ámbito laboral. El ámbito laboral y familiar. Familiar por la borrachera, llegan, son violentos con sus esposas, con sus hijos, los que los tienen aquí, o no llegan a trabajar. No, no llegan a trabajar. Mucha ausencia por ese tipo de cosas. Y los que van a trabajar, como siguen el mal humor y se sienten mal por la cruda, como se les dice, moral y física, ha habido, los hoteleros reconocen que ha habido enfrentamientos a golpes entre los mismos trabajadores e incluso con sus superiores. Y durante esta época, bueno, son las fiestas, que las posadas y el exceso de trabajo porque a algunos se les obliga o tal vez ellos quieren trabajar más de las ocho horas, trabajan doble turno. Entonces, ¿qué necesitan para eso? Pues muchas veces estimulantes artificiales para poder sobrellevar todo esto. Porque finalmente, en esta época también, la propina es un incentivo, ¿no? Y pues, para poder obtener ese extra de propina, pues tienen que dejar a sus familias, como decían, pasar el 24, el 25, el 31, el primero fuera, y eso duele para ellos. Sí, es muy triste, Carla, ¿no? O sea, que efectivamente pasen estos círculos de tristeza y que tengan que recurrir al alcohol, como dice Miguel, a otra sustancia, supuestamente para elevar sus emociones, pero resulta que, a ti te cuentas, cuando acaba el día o cuando acaba el efecto, estás en otra situación más dolorosa. Exactamente. El problema está en que esto afecta de tal grado que no termina como iniciaste. generalmente, de la incomodidad o el problema, después de estas ingestas de sustancias o esta liberación de emoción, regularmente la recaída es peor, ¿no? Porque cada vez la realidad es más difícil, cada vez superar estas situaciones se convierte en algo más complicado porque ya no solamente es la soledad o la tristeza, ya viene también el problema de la sustancia que ingieres, el problema secundario que esto te puede traer, y entonces realmente no es una buena solución. La solución es una buena salud. Pero, ¿qué hacer? Fíjate que yo creo que hay un punto bien importante. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darnos cuenta como sociedad cancúnense de cuáles son las características de nuestra sociedad en sí. Nosotros, yo no sé si ellos están de acuerdo, pero nosotros como ciudad, como polo turístico, tenemos procesos distintos a los que se pueden vivir en la Ciudad de México, en Mérida o en cualquier otro lugar. Y afortunadamente está aquí Miguel que nos puede apoyar mucho con esta parte, en donde los trabajadores, sobre todo la parte turística, vienen en la época, nosotros nos enfocamos ahorita en la parte navideña, pero según yo el golpe viene desde septiembre. Porque septiembre... La temporada baja. Exacto. La gente viene ya con el golpe de la temporada baja, en donde la economía baja de una manera impresionante, en donde al trabajador lo hacen descansar un determinado tiempo sin goce de sueldo porque no hay turismo. Entonces el impacto viene desde septiembre. ¿No? Entonces en septiembre el empleo ya viene mal. Y se viene octubre y estamos en temporada baja y ahorita no podemos hacer nada. ¿Y cómo me voy a recuperar? ¿Y cómo me voy a recuperar? Y entonces empieza la angustia, empieza la situación. Y entonces ya se viene noviembre. Y entonces noviembre como que ve ese rayito de esperanza que viene diciembre. Sí, pero lo que no nos damos cuenta es que el impacto para nosotros, a diferencia de otras ciudades en la República, el impacto comienza desde septiembre, no es diciembre. Porque en realidad diciembre, los últimos 15 días de diciembre, la gente está tan preocupada por trabajar que como que se desconecta un poco de esta situación. Pero se desconecta, sin embargo, las cuestiones comerciales, Miguel, Carla, el toquito, el arbolito, entonces el padre de familia o el trabajador está angustiado, vienen los reyes y muchas cuestiones que se unen y llega el momento en que explotan. ¿Y cómo contrarrestarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, definitivamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Porque además, Miguel, no sé si te pasa cuando llegamos a Cancún, lo primero que hacemos es que nos arrasan las fiestas, vamos a la fiesta, a llegar. Y entonces, si no tienes un control y no tienes como una fortaleza mental o espiritual o lo que tengas, hasta te vas y ha habido hasta el suicidio. Sí, es un gran distractor. Realmente, todas estas fiestas, posadas, reuniones laborales, finalmente se convierten en un pequeño distractor que cuando te das cuenta de tu realidad es donde vienen realmente los golpes importantes. Y como dice Manuel, tiene toda la razón. No es simplemente esta fecha, es algo que ya venimos arrastrando y hay elementos que pueden indicar un poco desde dónde se puede percibir si la persona está entrando en un estado depresivo con anterioridad, como puede ser, no sé, falta de sueño o el hipersueño que es dormir de más y no querer salir de casa. Y un factor que también es muy particular en estas fechas y que provoca también un número elevado de este estado es el clima y la estación. Ahorita, por ejemplo, estos días lluviosos, poco sol, suceden tantas cosas en el cerebro. Hay más nostalgia, no quieres salir de casa, quieres estar viendo películas tomándote un cafecito, la vida social se retrae, entonces... Todas calles inundadas, ¿para qué estás? Exactamente, ¿no? Y empiezas a echar madres por todos lados. Y finalmente el cerebro trabaja a través de sustancias químicas que son las que nos hacen sentirnos bien en la vida. Y al no tener sol, al no salir, al no caminar, al no convivir, eso va mermando, va mermando y efectivamente cuando no te das cuenta... Cuando no te das cuenta, ya estás en un estado de tristeza. Y te pides ayuda, o te quedas sin pedir ayuda, ¿no? Regularmente es difícil que la gente pida ayuda. Son cosas que se consideran que van a pasar. Regularmente son los problemas emocionales, no se ven, no duelen como una fractura de un hueso. Y, pues, se cree que se tiene la habilidad suficiente para poder superarlo. Y cuando te das cuenta, pues ya no cuentas con las herramientas suficientes. Yo sí quiero comentar algo y hacer énfasis. Señores, señoras, niños, jóvenes, no crean, no crean en todo lo que ven en redes sociales. Eso es bien, bien importante. Como comentaba ahorita Manuel y Carla, la foto que subimos al Facebook o al Instagram son momentos positivos, ¿no? Que nos regalaron algo o que tuvimos un viajecito. Pero no, la vida no es así, ¿no? Y eso... No es siempre. Cuando uno está triste, no... Estoy triste. Hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí, ¿no? Pero hay mucha gente que pone sus problemas y todo. Tampoco los mentilen porque realmente... Y está comprobado que hay muy pocos amigos que se van a interesar. Y ellos no necesitan el Facebook para enterarse y ayudarte. No se crean toda esa publicidad. No se dejen llevar por toda esa propaganda de mercancía, ¿no? De regalos que demuestran tu afecto y cariño con regalos. El prototipo perfecto que te quieren poner, ¿no? De cómo debes lucir en Navidad o en las fiestas. Cada persona tiene un cuerpo diferente, una mental diferente, una vida diferente. Y no tenemos por qué ser ese prototipo. Ser nosotros mismos y no se la crean. Bueno, ponemos en Facebook los momentos buenos y no son siempre. Miguel, pero también es importante a lo mejor ir con el amigo que se siente triste. A lo mejor lo que más le interesa es... Vea, me necesito alguien que me hable, que esté conmigo un abrazo. Porque muchas veces se la pasan solos después de trabajar. Es muy en mi casa y no tengo con quién ir. Sí. Y también, ¿sabes qué? Aunando un poquito a lo que dice Miguel, esta parte de los prototipos, y también hay un prototipo, el prototipo de la familia. Sí. Lo que yo le llamo... La televisión ahora está pasando todos los sábados y domingos, lo que es la temporada navideña, lo feliz que puede ser con tu familia. Y eso es falso. Y aquí en estos famosos prototipos, como dice Miguel, prototipo físicamente, prototipo de lo que tendría que ser mi vida. Ojo, prototipo con las familias. Con la abuela. Cuando yo digo prototipo con la familia, habrá quien diga, mi familia es mi perro y mi vecino. Esa es mi familia. ¿No? No tiene que ser mamá, papá, hijos, abuelito, que es lo que normalmente nos quieren vender. No, a lo mejor mi familia es mi perro, mi vecino y el vigilante. Sí, mis mascotas o mis flores, porque mucha gente habla con sus flores, con sus plantas. Esa es mi familia. Entonces aquí la parte importante es la percepción que tenemos sobre lo que se vive y obviamente con la cuestión social, que es una parte fundamental. Bueno, ya después de haber planteado como lo que es la esencia de la depresión, lo que más me gustaría ahora es cómo podemos ayudar o cómo ustedes como psicólogos pueden ayudar. Me gusta que hay ya una norma que nos expliquen en qué consiste esta norma, Carla, que todas las empresas, tanto turísticas, de todo tipo comerciales, deben tener de poner en práctica esta norma. ¿En qué consiste? ¿O quién me puede decir? Pues, como su nombre lo dice, vamos a ahondar los dos porque estamos un poquito, nos hemos involucrado mucho en esta norma que nos atañe al 100% por ser un ámbito psicosocial, a diferencia de, no sé, lo que eran los cursos de entrenamiento, de capacitación empresarial, en el ámbito específicamente laboral. Esto está orientado especialmente a lo que ocurre en la situación psicosocial de los empleados. Es una norma que entró en vigor. ¿La norma qué? ¿Cómo se llama? Es la norma 035, que está enfocada básicamente a lo que es el desarrollo y la salud psicosocial de los empleados en cualquier centro de trabajo. No hablamos de grandes empresas, esto funciona a partir de un empleado. ¿Desde la tortillería? ¿Desde la frutería? Todo. Desde la frutería, desde la tiendita de abarrotes, todo aquel que tenga un empleado debe ya contar con los requisitos y la preparación para todos y cada uno de sus empleados. ¿Cómo instalar? Creo que ya se puso en práctica, ¿no? A partir de octubre. El 23 de octubre arrancó, digamos, se publicó el año anterior en el diario oficial y una vez hecha la publicación en el diario oficial se tiene que esperar un año para que entre en vigor la norma. Y entre en vigor una parte de la norma, ¿no? Hasta el 2020 entrará la parte completa de la norma. ¿Qué representa este que ya inició? O sea, ¿cada empresa debe tener ya un departamento de psicología? No, no es necesario, no es necesario. Cada centro de trabajo, de acuerdo al número de trabajadores, tiene determinadas obligaciones. Si tienes menos de 16 empleados dentro de un centro de trabajo, tendrás ciertas obligaciones. De 16 a 50 tienes otras obligaciones. Más de 50 tienes otras obligaciones. Lo cierto es que hoy las empresas son, no te digo responsables, son copartícipes, ¿no? De la situación emocional, sobre todo en cuánto se puede producir en la parte empresarial estrés en el trabajador. Lo cierto está en que la Organización Mundial de la Salud nos decía en algún momento que en el 2020 la depresión iba a ser uno de los elementos más importantes que influyen en la parte laboral a nivel mundial. Es una situación de la cual poca gente habla, pero que muchos lo padecen. Sí. A veces creemos que la depresión forma parte de la personalidad de alguien. A veces creemos que la depresión es una situación de echarle ganas, es una situación de voluntad, es una situación de deja de hacerte loco y ponte a trabajar. Aquí tu familia te apoya y no es una situación de apoyo, es una situación mucho más compleja. Es de salud. Es de salud. Es de salud. Es de salud. Aquí es de salud y la verdad es que le han quitado tanta importancia a la depresión que obviamente también quien la padece asume que no es tan importante su problema, ¿no? Aunque le afecte mucho. Entonces aquí la parte importante es que muchas son antesalas a ciertas cosas. Entonces, lo que prevé la 035 es específicamente el estrés laboral. Que esto puede dar pie a una depresión. ¿Ok? Y así nos vamos escalando. ¿Y entonces cómo pueden detectarlo, Miguel? En ese caso yo quiero mejor que, este, que Carla comente porque te está más especializada en el tema de depresión. Gracias, Miguel. Bueno, para detectarlo definitivamente van a... Pero más que detectado también es cómo participa la empresa, o sea, ¿no? O sea, ¿cuál es su intervención en darle... ¿Qué debería hacer, no? ¿Qué debería hacer cuando detecta a uno de sus trabajadores que llega como depresivo? O sea, ¿y cómo lo detecta? Bueno, el empresario realmente no lo va a detectar. El empresario, lo que le interesa... Es compañero. Claro. Es una buena productividad, lógicamente, y está en todo su derecho porque para eso es un empresario. No tiene los elementos para poder identificar dónde está el problema, pero sí va a ser una labor importantísima, como dice Manuel, de conjunto, porque aquí las entrevistas van a ser directamente con el empleado. O sea, no es que el empresario o el dueño de un negocio dirá, no, 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 todos mis trabajadores están perfectamente bien de salud. Eso es algo que se va a hacer... Es un estudio, una valoración que se hace directamente con el empleado en donde podrá él expresar cómo se siente, si tiene algún tipo de presión, si trabaja a través de un estrés, que no le permite ya funcionar de una manera correcta, si tiene algún tipo de grado de ansiedad, que también o siente agobio, y todo esto va directamente a un cuestionario, a un estudio especial, por eso decimos que esto únicamente puede ser detectado o por un psicólogo, o por un psiquiatra, o un médico. Son los únicos autorizados para poder hacer este... ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa, Carla o Emanuel, ofrecer talleres? ¿Tener un psicólogo de planta? ¿Cuáles son los pasos que debe...? Exactamente es lo que... Hoy en día la norma, se dicen muchas cosas, la norma está publicada, todo el mundo puede accesar a ella, hoy en específico el punto que las empresas tienen que tener, o sea, están obligadas a poder cubrir, es ver si los trabajadores no tuvieron algún tipo de estrés provocado por un evento traumático en la empresa o en el centro de trabajo. ¿Un jugo? ¿Qué puede ser? ¿Un accidente? ¿Algún tipo de, por ejemplo... ¿Un asalto? ¿Un asalto? ¿Un secuestro? ¿Algo que tenga que ver la parte laboral? Si los trabajadores estuvieron en presencia de un evento de tipo traumático, las empresas hoy están obligadas a poder detectar si alguno de los trabajadores fue afectado por, y la empresa es responsable por esta parte. No es responsable por la parte emocional total del empleado, ojo que no, pero si las empresas son responsables de lo que se pueda generar en el centro de trabajo. ¿Sirve la entrevista que le hacen al inicio cuando son contratados el trabajador que te da tu pensamiento psicométrico y esas cosas, sirve para detectar algo antes de contratarlo? Sí sirve. No, definitivamente sirve. Ahorita lo único que están obligados las empresas es a ver si hubo alguien expuesto a un evento de tipo traumático. Eso es lo primero que tienen que hacer las empresas. Posteriormente para que se pueda completar la norma de 035 en el 2020, van a venir posteriormente las evaluaciones. Si el trabajo en sí le produce estrés al trabajador, los cambios sobre todo... sepa manejar sus emociones o la aparición de trabajo, ¿no? Exacto. Sobre todo eso y cosas como cambios en los horarios, este, que pega mucho. En las mujeres seguramente pega mucho cuando son, no sé, mamás, que tienen algunos dos hijos, no saben dónde pegar. Exceso de horarios. Exceso de horarios. Una parte fundamental que se dieron cuenta, y ojo, no es una cuestión de las empresas que lo hayan decidido. O sea, se dieron cuenta que la Organización Mundial de la Salud les dijo, pon atención con esta parte. Una situación fundamental hoy en día se dan cuenta que es la familia. Entonces, hoy en día, si tú por alguna situación requieres estar con tu familia por X, Y o Z, en donde lo puedas justificar a nivel laboral, ya no es pedir permiso, es informar que no vas a estar. Porque eso también puede ser motivo hasta de que te despidan de tu trabajo. Claro. Y también es otra cuestión traumática, me siento mal y mi empresa, en vez de que me ayude, me dice que te despide. Tú dime cómo va a funcionar una madre de familia. Explícame tú cómo podría funcionar una madre de familia que está en un centro de trabajo X, y en donde le hablan de la escuela y le dicen, se cayó su hijo y se abrió la cabeza. Y necesitamos que venga porque lo estamos llevando al hospital. Y vas tú con tu jefe y le dices, sabes qué, tengo que irme porque no te vas porque ahorita necesitas entrar a una junta porque viene un cliente importante. ¿Cómo crees que va a funcionar esa madre de familia? O que ha pasado, perdón, también gente que le fallece algún familiar, pide permiso. Imagínate qué trauma, qué dolor se te queda ahí. Vas a odiar a tu empresa, vas a odiar tu vida, vas, es fuerte. Sí, son situaciones en las cuales, al final, las empresas tienen que ser responsables con esta situación. O sea, es una parte fundamental. La empresa tiene que ver y velar por la salud mental de sus trabajadores. Porque, como dice Carla, lo comentó hace un momento, es parte de que tengas una mayor productividad, que tu personal esté contento en el área de trabajo, dale todas las herramientas, ¿no? Y si está mal, pues apapacharlo. Ay, te sientes mal, te veo triste. También que los trabajadores no lo aprovechen porque luego dicen, ay, le voy a decir que me siento mal. Y decir, no, entonces, ah, ya. Claro. No, que hay como una doble cuestión ahí, entonces la empresa dice, ah, nada más me la estás haciendo. Un arma de los medidos. Exactamente. Y fíjate que aquí ocurre algo psicológico muy particular, porque regularmente las empresas piensan que al contar con esas facilidades, efectivamente el empleado va a aprovechar. Que sucede en casos, obviamente, ¿no? Pero es una enorme sorpresa, exactamente. Hay una enorme sorpresa cuando tú modificas estas actitudes y puedes ver el resultado en la empresa en donde la productividad aumenta, reduciendo horarios, dando ciertos estímulos emocionales a tus empleados. Es automático como el reflejo de la productividad aumenta. Solo que existe este demor, este miedo, y por eso es un poquito complicado dar el paso, pero realmente sí hay unos buenos resultados. Hay que hacer, me comentabas hace ratito que has tenido muchas citas. A lo mejor te dicen, ¿cómo voy a ir a un psicólogo? Si estoy bien, no lo necesito. Si no es porque uno esté loco. Pero a veces lo necesita como una cuestión de mantener, de mantenimiento de tu psiqui, ¿no? Lo cierto está en que cuando hay alguien que llega a consulta, ¿no? En el caso de nosotros, cuando alguien llega a consulta, generalmente no es que llegue relativamente bien. Llegan muy mal. O sea, es el último, el último lugar, la última esperanza. O sea, ya pasé por aquí, ya pasé por acá, ya pasé por esto, pasé por lo demás. Y ya que veo que no puedo, que ya se me estaba hundiendo el barco, digo, toco con alguien, digo, este, pues ahora sí necesito consulta. Entonces, generalmente la gente que llega a consulta es gente que ya pasó por muchas cosas, ya no nada más va a ser su problema. Es además todo lo golpeado que viene de todas las experiencias que ha tenido que pasar, ¿no? Durante todo el año. Durante todo el año, para poder resolver su problema. Entonces, hoy en día, sobre todo en estas fechas, se aumenta por toda esta situación. El contexto familiar, el contexto laboral, la parte que te comentaba, ¿no? Lo que no pude hacer, ya se me quedó atrás. Mi sueño de este año, poderme graduar, no me pude graduar. De comprar un carro, de graduarme. Exacto. Todo este tipo de... ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la recomendación a nuestra audiencia? ¿Atenderse? ¿Ir con un psicólogo previo? ¿En qué momento? ¿Cómo puede pedir ayuda también a la empresa? Miguel, ¿tú cómo lo ves? La verdad es un tema muy interesante. Ni tú como psicólogo y ni en tu periodística. Es difícil porque cada persona es muy diferente, ¿no? Hay una frase que acabo de ver que se me hizo fabulosa y en donde hicieron una encuesta a unas personas, ¿qué te regalaron el año pasado? O hace dos años, en Navidad. O que te ganaste la rifa. No, no, ajá. Y nadie se acuerda, ¿no? De lo que te regalaron hace uno o dos años. Sin embargo, sí se acuerdan de los momentos bonitos que vivieron con la familia, con los amigos, etc. Entonces, tal vez se oiga muy trillado, pero los regalos no se recuerdan tanto como los buenos momentos, ¿no? Y cuando uno esté triste o deprimido, como comentan Manuel y Carla, acudir a esas redes no sociales, de amigos, de apoyo. Mi amigo, mi amiga, mi primo, mi prima, mi familia. La familia es un apoyo. Que me haga reír, ¿no? Que me haga... Que me sienta, que me haga sentir que pertenezco a algún grupo. Porque creo que uno de los problemas actualmente es la indiferencia que tenemos las personas, ¿no? Puedes ver a tu vecina que está con una cara de tristeza y te vale, ¿no? Entonces, sí, es importante mi recomendación, apoyar, no criticar, porque no sabe uno lo que la persona está pasando, ¿no? Y con una crítica, una mala acción le puedes empeorar, pero también la palabra es bien poderosa. Con una palabra también puedes empoderar y puedes hacer que la gente se sienta mucho mejor. Esa es una campaña de eso, ¿no? Porque la sociedad es lo que quiere o las personas. A lo mejor un día, ¿estás bien? O no sé, una papacha, un abrazo, porque no estamos acostumbrados a acercarnos, a recibir, ¿no? Entonces, es muy importante comentar, como dice Miguel, esta red, no de las redes sociales, la red de amigos. Sí, las redes de apoyo. Es una parte fundamental. También es importante decir que no se tiene que subestimar nada, ¿no? Si una persona está mal, está mal. Y si después de un abrazo no salió y si después de un conjunto de cosas no salió, yo creo que es momento también de pedir ayuda. Claro. No es una cuestión de debilidad. Generalmente se asume que cuando vas al psicólogo es una cuestión de debilidad. Y yo creo que es una situación de fortaleza, o sea, de mucho crecimiento. saber que puedes tener la capacidad de escuchar, ¿no? Que es lo que puedes cambiar. Y yo creo que es una parte fundamental. Y si me permites aunar una cosa importante, creo yo, en la parte laboral, creo que estamos saliendo finalmente, esta norma de la 035 está rompiendo con algo que para mí es fundamental. Las empresas asumían y los centros de trabajo asumen que las personas son en tanto supuesto de trabajo. O sea, no se ve a la persona como persona, se ve al empleado. O sea, no es Rodolfo, es el bel boy. No es Agustín, es el recepcionista. Entonces, como recepcionista ya sé cómo es. Como bel boy, ya sé cómo es. Y como mantenimiento, ya sé cómo es. Como la camarista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se asumen estas partes y entonces al asumirse, pues ya sé cómo se tienen que comportar. Hoy se dan cuenta, hoy nos estamos dando cuenta que existe una individualidad, como decía Miguel. Cada persona es distinta. Entonces, las empresas se van a tener que ir dando cuenta a qué persona tienen que tratar de una manera, a qué persona la tienen que tratar de otra y no por la cuestión laboral. A todos los bel boy los tenemos que manejar así. A todos los recepcionistas de esta manera. Porque no todos están en la misma situación de ánimo cuando llegan a trabajar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que es una parte importante el poder finalmente darnos cuenta que somos individuos, somos individuales. Cada uno, obviamente, va a manejar sus cosas de una manera diferente. Entonces, creo yo que hoy finalmente las empresas van a tener que dar un cambio importante y decir, yo ya no puedo tratar a todos mis empleados igual, de acuerdo a su rol, ya tienen que ser de una manera individual. Entonces, van a tener mucho cambio el próximo año. Todos los psicólogos. Pues qué bueno, ¿no? Que los contraten. ¿Dónde los pueden localizar a ustedes si quieren dar consultas grupales o individuales? Yo quisiera, también contestando una pregunta de Miguel que me parece muy importante. Las empresas no están obligadas a tener un departamento específico de psicología para sus empleados. Tienen, obviamente, el departamento de recursos humanos que son los que contratan, ven perfiles, pero como para esa situación tiene que ser un poco más profundo el estudio, las empresas pueden contratar, efectivamente, a cualquier profesional de la salud específicamente para esta detección. No necesitan tener un departamento únicamente para hacer estos estudios. ¿Y cada cuánto tiempo se tiene que dar alguna plática o para detectar taller o algo para detectar que diga la empresa? ¿Soy preocupado por un grupo de trabajadores porque, no sé, me han hecho conflictivos o llegan tarde o llegan de malas? Mira, tu pregunta es interesantísima y te la voy a contestar de esta manera. Nosotros, como mexicanos, estamos obligados a pagar impuestos. Esa es tu obligación. Sí, y puntual. Si no, cuidado, contratar. La ley no te obliga a contratar un contador. ¿Estás de acuerdo? Pero tú tienes la responsabilidad de cumplir. Lo mismo la 035. La 035 no te obliga a tener un psicólogo en casa y no te obliga a contratar un psicólogo. No te obliga a contratar un psiquiatra y no te obliga a contratar un médico. En ciertas cuestiones, sí. Pero te dice si eres responsable de esto, esto, esto y esto. Entonces, no te dice que lo debes de tener, pero sí te dice que tienes que cumplir. Claro. ¿Cuál es la mejor manera de poder cumplir? Obviamente, ir con gente que sea experta en la situación para que puedas cumplir. Porque, finalmente, el responsable no va a ser el que da el curso. El responsable es la empresa. ¿Y de octubre acá que ya entro en vigor? ¿Hay empresas que ya han...? Muy pocas. Y te voy a explicar por qué. Porque vivimos en México. ¿Y por qué no saben? Mira, vivimos en México y yo de lo que te puedo decir es que muchos de los empresarios con los cuales se han aceptado conmigo a preguntarme en específico, la mayoría de las veces que me dicen, pero estamos en México. Me cuesta más barato darle a un verificador que capacitar a mi personal. Estamos en México. Afortunadamente, como decía Ferla, esto no es una situación... Claro. Esto no es una situación de empresa. No es un papelito que alguien vaya y te vaya a verificar. Y lo que las empresas no se han puesto a pensar es que invirtiendo en la capacitación de su personal, ganan. Claro. No están perdiendo. No es un gasto, es una inversión. Y si se ve como inversión, evidentemente la producción va a aumentar. Si no se ve como inversión y se ve como gasto, evidentemente es una pérdida. Claro. Pero yo creo que va más o menos por ahí de los otros. Pues yo creo que en el esfuerzo del próximo año, más empresas se van a tener que unir y conocer la norma y dar mayor atención a sus empleados. Es que efectivamente, como dice Manuel, el problema aquí también está en que el empresario no conoce realmente la norma. Entonces, no es esta parte, como comenta Manuel, de prefiero el papelito y se acabó la historia. Así no va a funcionar. Entonces, mientras más informados estén, sepan cómo funciona, yo creo que van a tomar sus precauciones. Porque aparte se piensa que va a ser mejor la mordida que llevar a cabo la prueba. Pero las multas van a ser bastante representativas. porque hay un número de cláusulas, no, 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 de pruebas que se tienen que cubrir en donde la multa es por cada una de ellas no cumplidas. Y si cada una puede, no sé, variar entre los 20, 30 mil pesos por empleado, por respuesta, un empleado te puede costar 300 mil, 400 mil pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ver la diferencia entre la mordida y hacerlo correctamente. Y que vayan conociendo y que vayan haciendo esta aplicación. Sí, porque no es tan sencilla. Es importante también comentarte que las empresas no están obligadas a ciertas cosas, pero sí creo que deberían de hacer un plan de trabajo para ver cómo solucionar esto. Claro. Te lo digo porque nosotros además somos capacitadores externos de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, en donde lo que se busca es poder llevar en forma, ¿no?, todo el proceso dentro de las empresas. No nada más es la plática como plática, es la plática y qué le dejo a tus empleados. Entonces, es el seguimiento de, digo, por plática podemos poner una en YouTube y ahí encuentras muchísimas pláticas. La cuestión está en darle el seguimiento a esta situación de la capacitación con tus empleados. Una vez que se la diste, ¿y cómo va a afectar de manera importante a mis empleados de manera positiva? No de manera negativa. Pues aún estamos a tiempo, ya previo a la temporada, pues, decembrinas, a las fiestas, ya están las posadas. La próxima semana es 24 de diciembre. Señores, amas de casa, no se aflijan. Ya lo que ya no hizo, ya los tres kilitos que no bajó, déjale para el próximo año y motívese, cumpla sus propósitos, que es lo importante. Y bueno, y si cree que no pueda, aquí hay expertos que le pueden ayudar, acérquese. Hay muchas instituciones también que están brindando apoyo psicológico, de cualquier naturaleza, se siente mal, triste, pues, acude con las amigas primero a llorar. Y ya después con un experto, ¿no? Y no necesitas llegar al límite. Claro, no llegar al límite. No llegar al límite. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. No se trata de enfermar a la gente. Se trata de que la persona esté mejor, lo mejor posible, que sean funcionales. Sí se puede. O sea, esta parte de ser más funcionales y tener una mejor vida, no es una cuestión condenatoria. Sí se pueden hacer las cosas. Miguel, ¿podemos hacer un programa en enero? Para ya manejar ahora, a ver cómo le fue en sus fiestas, ¿no? Claro. Y ya darle como algunos tips, eso de, pues, buscar en tu interior lo que eres adentro, eres afuera. Vamos a hacer algunos tips también para que la gente diga... Es muy valido. Sí puedo. Y sobre todo considerar que hoy la psicología ya se ha transformado muchísimo. Hoy la psicología no está únicamente dedicada al conflicto, el problema y la crisis. Hoy la psicología también está muy orientada a vivir mejor. Exacto. Cómo puede ser efectivamente una persona más funcional y de lo bien estar mejor. Ya no está únicamente encasillada en la crisis, el conflicto, el problema. Entonces es interesante que también... Y cómo tener buena actitud y ánimo para enfrentar un mal momento, ¿no? Exacto. Porque siempre hay que estar con los nervios templados o de acero, como dicen, para enfrentar la peor de tus crisis, porque no sabes cuál va a ser, pero... O cuando la tengas, estar, como dice, con la cabeza fría. Sí. Perdón. Y aparte también yo creo que será... Es un tema súper interesantísimo. No, hay muchos temas. Pero está yendo el tiempo. Sí, ya rápidamente lo que te decía, que la psicología ahorita ya se involucra con todo. Por ejemplo, un tema que, ojalá y puedan invitar a Carla y a Emanuel, es el tema de la inseguridad y violencia. Sí, claro. Cómo manejarlo psicológicamente porque la gente ya tiene miedo, temor de salir a las calles porque ha sufrido un asalto, ha visto a un ejecutado, todo eso también nos afecta en el ánimo y creo que es un magnífico tema para el próximo. Sí, seguramente que sí. El último mensaje, además de Navidad, pero uno de estímulo para nuestra audiencia y diga, ay, bueno, lo voy a pasar bien, aunque no tenga dinero ni mi pago, no sé, ¿no? Porque seguramente habrá muchos que no podrán tener la Navidad perfecta como la pintan en las películas. Sí. Bueno, pues yo creo que lo más importante en estas fechas que ya están encima es como un buen propósito saber que sí hay solución, saber que las personas todas somos capaces de poder tener una mejor vida y estar muy presentes en lo que tenemos hoy, en lo que somos hoy, porque también las expectativas son un enorme problema para la psicología de las personas, ¿no? El querer tener, el querer hacer, la pareja perfecta, la vida perfecta, la casa perfecta, y entonces ubicarnos muy bien en lo que sí hay, en lo que sí tengo y con lo que puedo contar para seguir adelante. Entonces, mi mensaje yo creo es ser conscientes de que todos somos capaces de estar mejor, de vivir bien, y que efectivamente, como decía Manuel, el asistir a una terapia de apoyo no es una situación de discapacidad, sino todo lo contrario, de coraje y valentía, y todos contamos con este pequeño grano dentro de nuestro propio ser. ¿Dónde se pueden localizar? Bueno, nosotros tenemos un centro que se llama CAEM Psicoterapia Integral y CAEM Psicodesarrollo, que es el que está orientado a la parte laboral específicamente, y pues tenemos nuestros números telefónicos. Adelante. Es celular 99 99 82 41 98 19 99 82 40 17 18. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en calle California, a un costado de Avenida La Luna, y ahí nos pueden encontrar, y damos consultas en diferentes centros también. Estamos en Facebook y estamos en... Tenemos nuestra página. ¿Tu mensaje? Estamos en Facebook y estamos en una página de internet, ahí también nos podemos. Tenemos tu mensaje navideño. Tu mensaje navideño. Y mi mensaje navideño. Yo lo único que les digo es que la parte importante creo para mí es, más que enfocarnos en lo que no tenemos, tenemos que ir reconociendo las herramientas que sí tenemos. Porque esas herramientas son las que finalmente nos van a sacar a flote. Y yo creo que hay esperanza. Y esta yo creo que sería el mensaje más importante. Hay esperanza y todo se puede solucionar. Todo hay manera de poderlo solucionar. Gracias, Miguel. Yo vuelvo a repetir lo que hace un rato dije. No se centren en regalos, no se centren en las cosas materiales, físicas. Centren su vida en las experiencias que tienen con los amigos. El salir a caminar con tus hijos al parque. El comerte esos tacos o esos tamales con tus amigos, con tu familia. Eso es lo bonito. Los regalos van y vienen. A veces se tiran, a veces no nos gustan. Pero las experiencias ahí quedan y mira que eran acá y quedan acá. Pásenla bien. Pues muchísimas gracias por haber asistido, por hacer posible esta mesa de turismo con ese tema realmente interesante que nos propuso Miguel. Me pareció excelente. Lo vamos a tratar porque sí hace falta. Hay que darle mantenimiento a nuestro alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y mi mensaje también es, con lo que tengas, sea feliz. Como decía el dicho, si Dios te da limones, aprende a ser limonada. Aprende a ser limonada. Así que muchísimas gracias. Nos organizamos para el próximo programa en enero y ya hablamos de las cuestiones. Compromiso. No, compromiso Miguel. Compromiso. Te dejamos aquí nuestro propósito de año. Propósito de año. Propósito de año. Empresar en el año. Te dejamos nuestra página de internet, nuestra página web y la de Facebook por si quieren también ahí conocer un poquito más de nosotros. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Sea feliz hoy miércoles, mañana y el viernes y todos los días. Cuando llegue Navidad, pues con la mejor sonrisa y que concluya sus propósitos. Y si no, pues tampoco se estresen. Y tampoco se estresen. Así que si no, tampoco se estresen. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta nuestra próxima mesa el próximo viernes con la Mesa de Cultura. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad.